¿Qué es la primera película de Latinoamérica? En donde podamos seguir haciendo cine, creando industria Y bueno, me parece que está espectacular que se haga en video, en iPhone Pero que siempre haya un buen guión, un buen director Y gente atrás que sostenga una película Estoy muy feliz, la verdad es que desde que salí del CUEC Y he visto a otros compañeros de generación ser premiados Y la verdad es que deseaba mucho estar aquí algún día Y es algo que valoro Nos vamos a un festival en Houston este fin de semana Nos van a dar un premio también, estamos muy contentos Y pues va a seguir festivaleando Y eventualmente cuando termine su ruta de festivales Estará en Filmin Latino Es un corto producido por el IMSSINE Y el IMSSINE busca que tengan una salida en streaming Todos estamos tratando de expresar algo Eso es lo que hay en común Y las películas que están ahí nominadas Vienen de un lugar con mucha pasión, es lo que yo siento Y eso hace que sean únicas también Porque creo que la huella, la mirada de cada persona es única Y cuando un cineasta logra plasmar un poco de esa pasión personal ahí Tiene éxito y eso lo vi en las otras películas Bueno, cuando te dio la raíz soy el productor de la película Y ahí a Talena Vega, la actriz de la película Primero, dar las gracias a los Ariel por contemplar el cine iberoamericano dentro de sus categorías Uno de los grandes problemas que tiene el cine hoy día es que no viaja La distribución no solo es un problema que sucede en México Sino que sucede en todas partes Y estos premios lo que hacen es ponerle una luz a nuestro cine Al cine chileno que viene de tan lejos Y que se hace con mucho esfuerzo, con mucha dificultad Pero cuando se logra, rompe barreras, mueve el cerco Y llega a lugares que jamás ni siquiera pensamos Pero nada, está increíble Bueno, un reconocimiento así para un trabajo de animación Que implica estar mucho tiempo en un estudio encerrado Y platicar solo con tus opets o con tus dibujos Es un trabajo tremendo Y es un gran honor porque hubo muchas animaciones buenísimas este año De las que también soy fan Así que estoy feliz Muy agradecida Muy agradecida con todo el equipo que ha participado Con mi crew, con mi queridísimo y talentoso crew Que no sé cómo hacen que logramos comunicarnos como a este nivel De poder como generar estas imágenes Y poderle dar vida a una historia como tan compleja Bendita, nostálgica como Cerulia Lo que se siente es un agradecimiento increíble Y tengo muchas ganas de que lo vea más gente Y que se vea mucho la animación mexicana Y me siento muy orgullosa de formar parte de esta nueva ola de animadores Que le están dando tanto prestigio a la animación mexicana En Guadalajara, en Guadalajara, no sé si ustedes lo sepan Pero hay una ola maravillosa de stop motion Que es reconocido Que da bastante prestigio, creo yo A la animación mexicana a nivel mundial Y nada, se está ahora mismo Se está filmando la primera película de stop motion Dirigida por Luis Telles Así que vienen cosas muy buenas Para la animación de stop motion mexicana Y también está muy bien que haya películas animadas Que el público se vaya entrenando para ver animación mexicana Porque van a venir más platos en el menú Así que está increíble que se vaya ya generando un público cautivo Pues estamos muy sorprendidos Este trabajo partió de una especie de ocurrencia hace varios años Y digamos que cuando estábamos realizando Pensábamos que tenía más un fin periodístico O de redes sociales Y la verdad es que es un poco sorpresivo Estar aquí en las ceremonias arieles Y estar cargando este premio que corresponde más A la comunidad cinematográfica Yo me sigo considerando un periodista Y bueno, aquí Alexandro es realmente El que está en su hábitat natural Bueno, yo nada más estoy Sí, estoy muy sorprendido También me preparo siempre para lo peor Entonces no estaba aquí pensando que íbamos a ganar Pero sí me da mucho gusto que el trabajo sea reconocido Y que algo que pensábamos que era nada más un cortito Que íbamos a subir a internet Y que iba a estar ahí dando la vuelta De repente le fue así de bien Es algo que a mí la verdad me da mucho gusto Y espero que ahora sí pronto ya pueda estar en internet Y que ahí lo pueda ver todo el mundo Aprovecharme aquí la vuelta Me parece que no hay que olvidar A pesar de que estamos celebrando El progreso del cine mexicano Y sus triunfos Que hoy también se cumplen nueve años De una de las más grandes circunstancias que ha habido en México Que fue el incendio de la guardería ABC Provocado por la corrupción que hay en este país Aprovecho también como lo dije en la ceremonia Pues para que no olvidemos Así como el cine mexicano es motivo de orgullo A nivel nacional e internacional También nuestra injusticia debería ser motivo de vergüenza A nivel nacional e internacional Gracias Muchas gracias Gracias No, 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 no esperaba mucho No esperaba mucho Es duro recibir este premio Valioso para el equipo de producción Pero siempre es una sensación extraña Hacer los retratos de lo atroz que serán reconocidos Entonces eso es algo para celebrar Ya buscamos, ya buscamos Ya nos dijeron que no Pues no sé, film inseguro así nos va a querer No sabemos si otras Pero pronto la que todos ven Prefieren a Luis Miguel No, no, se cambia con marchas Con urnas, con balas Con tomas de espacios Los documentales provocan cosas Pero no se cambia el país con los documentales Se cambia con movilización social Con organización civil Con voto de castigo Con exigencia a los gobernantes Con respeto al otro Con un país que... Pero veo lejos Es un país que sigue enalteciendo el clasismo El racismo, la misoginia Todo lo equivocado del mundo Le seguimos aplaudiendo nosotros en este país Hay que intentar influir por supuesto Por supuesto que hay que intentar influir Pero no cambia si la gente no ve también la película Dice que ya cambia Que ya nos estamos poniendo muy rejosos No cambia si no se oyen los mensajes No cambia si no... En fin Es retórico Lo que quiero hacer es emocionar y sorprender Y hacer saltar y llorar y reír Entonces esto significa que lo logré un poco tal vez Que también es... No sé, es común El cine es tanto esfuerzo Desde la filmación Desde el proyecto y la música Es un proceso largo también Entonces recibir este reconocimiento Pues es muy gratificante Y estoy muy agradecido La verdad, muy contento Cuando creaste la música ¿En qué pensabas? ¿Qué te imaginabas? ¿Cómo fue esa inspiración? El trabajo en sueño es muy interesante Porque empezó todo... Ernesto Contreras necesitaba una canción de cuna Tal cual, para el rodaje Cantaba en el idioma cicril Que se inventó para la película Y esto fue lo primero que me pidió Ernesto Una canción fácil de cantar Donde la actriz lo iba a interpretar A capela Y entonces yo hice una melodía Junto con Demián Galvez Un gran amigo, compositor también Y le entregué esta pieza a Ernesto Y le encantó Y entonces se filma la película Y todavía había dudas De cómo iba a ir el score de la película Y yo le dije ¿Por qué no de esta canción Sacamos todo el desarrollo temático de la película? Entonces así salimos Vimos una película A la que le tengo mucho cariño Que tuvo un gran reto técnico Para mí y para todas las personas Que participaron en mi equipo Y bueno, este Ariel Para todos ellos Para mi familia Que se fleta ahí muchos meses Y bueno, agradecido con todo el crew Esta película Tiene justamente ese reto De que es filmada en escenarios espectaculares Visualmente espectaculares Y se hizo una combinación Ahí estratégica De los lentes telefoto Con los grandes angulares Para que el paisaje siguiera siendo Un personaje más Pero a la vez pudiésemos Entrar a la intimidad Y en la introspección de los personajes Lo cual era muy necesario Entonces ese fue el camino técnico Que decidimos tomar Con Ernesto Contreras Llevamos varias películas Trabajando juntos Y estudiamos juntos En el CUEC Fuimos compañeros Hicimos nuestras Nuestras tesis juntos Hay una gran comunicación Y la verdad es que Lo más importante Es en una película Que el concepto Sea lo primordial Primero el concepto Después la narrativa Después la estética Y hasta último la técnica Entonces cuando hay un concepto Lo suficientemente fuerte Los demás elementos Vienen solitos Entonces ya nada más Es cosa de vestir Eso que originalmente Se viste Entonces fue fruto De muchas pláticas De trabajo conjunto De trabajo de mesa De ir a las locaciones Sentirlas Y bueno Se hizo un diseño De iluminación Muy preciso Justamente por las condiciones Del clima Que iban a ser Muy severas En esta época En la que filmamos Pero creímos Que era la personalidad Que la película Necesitaba Para transmitir Lo que logra Si en la selva De Veracruz Hubiéramos filmado Todo luminoso Todo caloroso Hubiera sido Otra película La verdad es que Hay un gran trabajo Técnico Incluso Mis alumnos Del CUEC Fueron Y estuvieron Involucrados En este proceso Donde se tuvo Que planear Desde Desde la condensación De los lentes Por justamente Este cambio De altura Porque el mar Pues bueno Es diferente Donde se hicieron Las escenas De selva Que eso es En el volcán San Andrés Que está A casi 3.000 4.000 metros De altura Es una selva Húmeda De altura Con piedra Volcánica Filosa Pero llena De lodo De bichos Y casualmente La selva Hacía frío Y en el mar Hacía calor Entonces había que Primero En un mismo día Tras de darse De una locación A otra Variando La altitud 2.000 3.000 metros Y la temperatura Entonces Todo el material Electrónico Se podía estropear Entonces Hubo Una Una Metodología Ahí muy cuidada Porque incluso A las maletas Del equipo Le salía mojo De tanta humedad Este De todos los días Solamente 60 días 63 días 3 días No llovió Entonces era así De estar mojado Permanentemente Entonces sí Fue difícil Por ejemplo Las lámparas Al intemperie Entre el viento A lluvia Pues se revientan Entonces Hubo que hacer Ahí mi equipo técnico La verdad Que se lleva También Este premio No me la puedo creer Todavía Estoy un poco Andonadado Es mi primera nominación Mi primer premio Pero Llevo viniendo Esta premiación Desde que tengo 20 años He visto como Muchos amigos Suben el podio Sin nervios Yo estaba muy nervioso Hoy Creo que dije Muchas burradas Muchas tabuladas Pero estoy feliz Con este premio Porque No solo para mí Es para toda la película De tiempo compartido Que es una gran película Que estrenaremos En agosto Y pues ya tenemos Tres premios De actuación Creo que es Eso ya habla De lo que es La película Y de lo que es Un tono Y de lo que es Contar una historia Como de una manera Muy íntegra Y muy Muy especial El haber creado Una lengua Para esta película Fue Toda una aventura Que para mí fue No tuvo ningún trabajo No hubo ningún esfuerzo Sobre todo Por el equipo Que estuvo ahí atrás Coacheando Tania Olhovich Y sobre todo Mi compañero de escena Manuel Ponce Elisa Quien agradezco Profundamente El haber compartido Todos los días Más de 12 o 14 horas Diarias de trabajo Durante mes y medio Y después Durante el rodaje Nunca nos fuimos El exceso más grande Que tuvimos Era después de comer Echarnos una cerveza Y regresarnos a trabajar Fuera domingo Fuera cualquier día O sea Comíamos y nos regresábamos A trabajar al hotel Para que la lengua Tuviera una Un sentimiento de verdad Una cadencia Una tersura Y sobre todo Sabíamos De alguna manera Que no iba a ser Subtitulada Entonces Teníamos que tener Muy presente Que lo que dijéramos Tenía que ser verdad Si no No iba a comunicar Con la gente Me ha tocado verla En Estados Unidos Me ha tocado verla aquí Con muy distintos Tipos de público Y lo que me sorprende Y de lo que estoy Enormemente agradecido Es a Carlos Contreras Y a Ernesto Que con una gran maestría Han hecho una película Distinta Yo no sé si mejor Peor o regular Lo que sí sé Y de lo que puedo Estar orgulloso Esto es una película Distinta Que conecta con todos Los públicos Y que tiene Muchas lecturas Me parece como Un sueño Porque Hace muchos años Que me nominaron La primera vez Y estoy Habituada a no ganármelo Entonces ahora Que sí lo gané Fue muy Muy emocionante Muy especial Estoy feliz De que sea Además en este momento Que vive el cine Que vive la academia Que haya sido Con esta película Con este personaje Me siento muy feliz Muy agradecida Con la academia Bueno En este caso Me refería Muy específicamente A A la violencia Que ocurre Muchas veces Cuando Y es totalmente A propósito De Rosario Castellanos Y la relación Que estableció Con Con Ricardo Guerra Donde había Disfrazado De cariño Disfrazado De protección Disfrazado De juicio Gracioso De confiancita Digamos Había un nivel De violencia Que creo Que es mucho Más difícil De señalar Y que No porque sea Más difícil De señalar Sea Menos peligroso Menos grave Y Me facilitó Hablar de eso Pensando Que se lo estaba Diciendo a mis hijas Porque Entonces lo puedo hacer En términos muy sencillos Como decir Que nadie Que no apaguen Tu luz O sea Que tu luz No asuste A los demás Y se los asusta Que no los asuste Al nivel De que quieran Castigarte Por brillar Creo que Hay suficiente Oscuridad En el país Como para No permitir Que la gente Brille Que la gente Comparta su luz Entonces A eso me refería Y por eso Hice el símil Con la escena En que Ricardo Le rompe La máquina De escribir A Rosario Que es Su herramienta De trabajo Su manera De expresarse Algo que está Muy íntimamente Ligado A su personalidad Y a su profesión Mira La verdad Tengo que Confesarte Que en ese sentido El Ariel No 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 me siento Que me valide El Ariel Porque He sido Muy consentida Y muy privilegiada A lo largo De muchos años Como actriz Entonces Yo ya me sentía Una actriz valorada Yo ya me sentía Una actriz valiosa Para mi gremio Sería Entre Sorda Ciega Y profundamente Ingrata Si no Me sintiera Reconocida Ya desde antes Pero Esta Estatuilla Tener Esto en mis manos Es Pues si es un regalo Muy especial Y Sigo nerviosa Ahorita No es que Esto me esté diciendo Que lo estoy haciendo bien Pero Si me está diciendo Que lo estoy haciendo bien También Entonces Es Es un regalo Y lo valoro muchísimo Como tal No estoy No estoy verdaderamente Fascinada Emocionada Siempre Siempre Aneré un Ariel Pero un Ariel De oro Bueno Es una maravilla Muchas gracias A todos Desde luego A los Miembros de la academia Las gracias Por darme Esta felicidad Y a todos ustedes Por estar aquí Pacientemente Esperando Para esperar Una sonrisa Y una sonrisa De felicidad Gracias 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 por ver el video.